Bien, hola, hola, hola. Ya estamos conectadas. Ya, buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya saben, estamos aquí en Fit by El Lion, como todos los martes, 7 y media pm. Acá andamos con nuestros súper productazos, nuestros súper alimentos. Y en esta ocasión tengo... Hola, Francisco, saludos. Yo tengo en esta ocasión, este, Alfa con Cogui que me hice. Mi mami se hizo moquiato. Ani tiene Forza. Por aquí tenemos nuestro chatí, que es el, este, desintoxicante. Tenemos nuestro ADN 23, que es nuestro regenerador celular. Nuestro Forza, que es el quemador de grasa. El moquiato, que también nos ayuda en la noche para, este, para adelgazar. También nos da, nos ayuda a descansar. El Alfa, que es el que nos da energía, que ese es el que tengo yo. Hola, soy Gris. Y el Cogui. Y el Cogui, que es, este, el colágeno hidrolisado, que nos ayuda a las uñas, cabello, piel. Todo excelente. Muy bien, chicos, pues espero que ya estén listos para nuestra súper clase hoy, que es Fit by the Lion de película, porque tenemos pura canción de película. Así que si, si reconocen de dónde son, las películas nos las pueden poner ahí. Los que no estén haciendo ejercicio, que estén con sus palomitas, nos pueden poner ahí de qué película es. Y los que estén haciendo su ejercicio, pues si le quieren poner ahí de rápido, también. Bien, ¿ok? ¿Estamos listas todos? Sí. ¡Bienvenidos! Saludos, saludos a todos. Estamos listos para empezar. Hola, son títulos y media. Espero, este, que Facebook ya le puse que no tengo los derechos. Espero que no me, me quite la música. Bueno, el sonido, ya saben que en vivo sí se escucha. Lo más pronto posible trataré de subirlo a YouTube. Ahí parece que no me quitan la, la música. Para que lo puedan ver después. O sea, si no tienen ahorita, este, la oportunidad, para que lo puedan ver después. Si pueden hacer el ejercicio y si no, pues ya sé que se divierten con nosotros. Mili, qué gusto, Adi. Aquí estamos. Pues vamos a empezar con Rosy. Vamos de ahí. Bienvenido. Recuerden que hacemos calentamiento suave, suave, pero luego le vamos aumentando de velocidad. Hombros atrás. Adelante. Adelante. Abrazos. Abrazos. Un suavecito. No dejamos de mover las piernas. Ahora hacia atrás. y la dejo un poquito en mi cuerpo no se quepen todavía suavecito adelante suavecito suavecito voy de un lado al otro esta mi cabecita ahora giro para la derecha giro para la izquierda la dejo caer acuérdense la respiración meto aire por la nariz y expulso por la boca suba un poquito las piernas la rodilla un poquito cintura y brazo listos al frente abro y cierra los dedos cruzo y muevo cadera atrás y suavecito y suavecito y suavecito y suavecito Subo el talón. Voy llevando bien las marchas. Listo. Subo puntas. Subo puntas. Mira, mira, mira. Siempre soy la que tiene el perro. No, pero hablo de que yo siempre soy la que tiene el perro. ¡Gracias! ¡Excelente inicio! ¡Excelente inicio! ¡Seguimos, chicos! Con Didi. ¿Por qué no? ¡Vamos, vamos! Ya que estamos en cuarentena... ¡Adiós! ¡Seguimos! ¡Tres! Ya que estamos en cuarentena... ¡Tres! 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 A ver si saben de qué película es esta. Se va a llevar un besito a quien la adivinen. ¿Y cuál? Sí. Sí, porque el beso es un besito muy social. ¡Eh! 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 ¿Y'all ready for this? ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eh! 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 Atriba las rodillas. Abro. Me pongo slow. Atrás. Atrás. Esta siempre está en su chistita. ¿Qué? Suma. Ahí está el pie. Ay no la veo. Así. Porque tienes piernita de la mano. No la veo. No la veo. No la veo. No la veo. ¡Muy bien! ¡Hola Manuel! ¡A ver si saben de qué película es! ¡Vamos con Rafi! ¡A ver si saben de cuál es esa! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Follow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿Qué es eso? ¿La película? ¡Ajá! ¡Veis! No, no, no! ¡No! Para los que vamos a hacer una semana? ¡Ajá! Vamos a hacer una estrella de que va a hacer yo! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pero sabía que yo tenía la voz! ¡Uno, dos, tres! ¡Acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Y dos, acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya ven, viejita! ¡Uno, fruits! ¡Y dos, acá! ¡Y dos, acá, mira! ¡Y dos, acá, mira! ¡Gracias, amplias! Acuérdense de respirar con la nariz y expulsa con la boca ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bien, si gustan tomar tantita aguita, este es mi Alfa y Caguirre Viene una buena muchachis, eh? Viene una... Bien cansada Rapidita Dice que ella se cansó de que estuvo dos canciones sentadas Bien, vamos, vamos Seguimos con esta que es... Rápida, rápida, bueno Vamos Porque si no... Ya pasa nada Bueno, nada más con cuidado ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡A el otro lado! ¡Una otra vez! ¡Mit! ¡Suscríbete al canal! Otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Si ven un paso muy rápido o algo, ustedes vayan a su ritmo, ¿ok? Me mordí el labio. ¡Cuidado! Ok, chicas. Pues, seguimos. Creo que... ¡Puedo! ¡Puedo! Perdón, no puedo quitar el sanucho. ¡Venga! ¡Vamos con esto que siga así! ¡Venga! ¡A ver si afín anda, dónde es esta! ¡Venga! ¡Back up! ¡Uh oh! ¡Watch out! ¡No! Grabé Alright! ¡Como has to show you what I'm working with! ¡Puedo! ¡Ahí, Alibaba, he had bent for it! ¡Ahí, aéraz la un, he had a thousand tares! ¡Oh, my master, you're in luck. ¡Because up to your sleeves, you got a brand of magic neff up fares! ¡Ave by AAPA! In your corner now! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Ustedes, siendo el público, tienen que adivinar de qué película es la canción que estamos bailando Y el primero que la anote o que la mande, a esa persona le vamos a dar un spoiler de la próxima temática que vamos a tener Y va a poder escoger una canción para que la vayamos en la siguiente ¡Muy bien! Pues dicho esto, todos somos familia Todos somos familia, somos Feed by El Adiós Muy bien, Serena Gamer27, por favor, Monique Silva, yo ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? 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 ¡Súlita! ¡Y así quedó! ¡Señor loop! ¡Eso inicio! ¡Suscríbete! 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 Vamos con Rossi! Vamos con Rossi! ¿Vale? ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No me llame! ¡Que me será de todas sus órdenes! ¡Que me llame las relaciones de la vida! ¡Que me llame la luz! ¡That es lo que le llame! 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, chicas! ¡Bueno! Vamos a ponerle pausa aquí Voy a finalizar este video Porque Facebook está diciendo que lo va a eliminar Entonces aguantenme